¿Qué es arte terapia? La arte terapia es una disciplina con una antigüedad de más de 60 años que se basa en la utilización de técnicas creativas y artísticas para las prácticas psicoterapéuticas otorgando especial importancia a la relación que se establece entre el consultante y el arte terapeuta. La utilización de los recursos del arte visual se orienta a promover cambios significativos y duraderos en las personas potenciándolas en sus aspectos individuales y o sociales. La arte terapia forma parte de una de las cuatro terapias expresivas conocidas como terapias creativas. Arte terapia, musicoterapia, psicodrama, danza-movimiento-terapia. En la práctica, la arte terapia puede llevarse a cabo en forma individual o en grupos pequeños, en sesiones conducidas por un arte terapeuta, o sea, un profesional formado en esta disciplina, la que tiene una estricta metodología y un marco terapéutico definido. Sobre sus bases teóricas se hallan principalmente los conceptos específicos de la arte terapia, la psicoterapia analítica de grupos, las psicoterapias dinámicas y la teoría del arte contemporáneo. Si bien, popularmente, el arte se entiende como si fuera una terapia en sí mismo, la aplicación de la arte terapia es muy diferente, ya que considera que la actividad artística posee cualidades terapéuticas independientemente de los conocimientos previos o de los talentos particulares. Si bien, la aplicación de la arte terapia puede ser cualquier tipo de paciente consultante, está indicada especialmente para personas que, debido a sus circunstancias o enfermedades, encuentran difícil la articulación verbal de sus conflictos y emociones. No tiene un rango de edad específico, siempre que se cuente con la anuencia de la persona y los grupos y la predisposición a iniciar un proceso terapéutico con técnicas artísticas. Se puede utilizar en niños, en adultos o en personas mayores y ancianos. El tipo de pacientes y su conflictiva son muy variados, como así también los objetivos terapéuticos, ya sea en el trabajo individual o el grupado. Se puede aplicar en personas o grupos con problemas de integración, con dificultades y deficiencias psíquicas, o en alteraciones psiquiátricas, pero también en enfermedades consecuentes al estrés, la ansiedad, la fibromialgia o los trastornos alimenticios, entre otros. Pero, aparte de los fines meramente terapéuticos, la arte terapia es una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Por tanto, puede aplicarse en cualquier persona que sienta la inquietud de explorarse a sí mismo a través del arte.